vengo a ponerle el orden atención subalterno tu sonido moderno no se baila en el infierno la música se dice bienvenido a mi canal que tú dices con miguel recuerda suscribirte a mi canal sígueme dale like aquí se habla de todo siempre mismo tema deporte política farándula de todo un poco aquí no hay nadie nada como dice nuestro amigo ver a frank aquí nueva casa sagrada el tema de oles se trata del caso antipul antimpulpo de la corrupción este caso de antipulpo está la república dominicana desesperado que ya se se diga qué pasó el juez acaba de dar una decisión las respetamos pero no la compartimos por una sencilla razón mantuvo la misma medida de cohesión que impuso el juez alejandro vargas y alegando que el artículo 229 prevé peligro de fuga por la gravedad del hecho la pena imponible el daño social y eso fue el recurso de de control de convencionabilidad que se le planteó lo cancelado cancelado no de que cada rato subiera a la corte se sabe que un proceso se sabe que que todo se va a la procuraduría se va que abogado se va que no se pueden ocupar así por así por hay miles de pruebas del dinero del pueblo entonces esa prueba tienen añales tú sabes cuánto se gasta en subir de que él la gente a una corte se gasta mucho dinero hay mucha gente fuerte mucho de la política que están culpados ahí y el pueblo quiere ya que salga la luz ya ustedes y 30 años de 40 años de 20 años de tanto ya el pueblo lo que quiere eso el pueblo ya está cansado de que cada tiempo para la corte y yo le la que la cita que yo le reenviaron esto mira revisan cohesión implicado de operación antipulpo que lo que revisan si tiene mucho tiempo en esto ya 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 el color ustedes saben que el cambio fue más por eso la marcha verde forma por eso toda la protesta fue por eso por un cambio la gente quiere los millones que se perdieron hay que decir se perdieron porque imagínate los millones que hacen falta para que arreglar un poquito más de lo que hay en san francisco lo que hay en vitel valle que hay muchas calles que hay que hacer una mano en la capital hay muchos sitios muchos campos que están olvidados se habla de las corrupción de los millones que no no tan nada más en la capital para arreglar estos sitios que yo mente nadie recuerda se necesita las cuatro esquinas de república dominicana un pedacito de 12 millones hay muchas calles que hay que hacer mira los espinos la para allá eso la segunda etapa para allá eso es una auto escupido escupe y se hace un fango es decir que si llueve eso no sé que no se entra para allá sabes por decirlo pero este caso de antipulpo queramos ver muchos funcionarios ya sentenciados no esperen que la gente se tira a la calle de nuevo ya ya la gente ya está conforme ya con un nuevo cambio en poco tiempo que tiene abinader la gente está contenta de que está ahí la gente está contenta que el pelé de ella no está lo que tiene que ser el gobierno de ahora es seguir trabajando duro para este caso de antipulpo ya se resuelva ya cerrar esa clausa darle a otro tema ya ya durar 5 10 años que en el mismo caso antipulpo y antipulpo no hay que buscar el arreglo ya se necesita ya que el pueblo despierte se necesita ese dinero ya que está caminando hay miles de millones sabes lo que se comenta lo que se dice hay millones millones una sola persona tiene más de 30 millones otro tiene 60 unos 140 hoy muchos casos de corrupción que que se fue allá y que ya ya ahora mismo todo tienen un pedazo de la corte y todos los días un cuento nuevo se reenvían se reenvían se reenvían la defensa siempre en cada ocasión cuando sale perdedora porque no tiene argumentos en derecho de echar la culpa al juez lo que quizá debería hacer es buscar soluciones distintas que en este caso la único sería hacer una defensa positiva que es una defensa positiva aceptar los hechos no hay forma en derecho que un juez le diga que no hay evidencia cuando hay cientos de escenas cajas de evidencia todo lo que sea corrupción de dinero hay como dijo el presidente todo el que robó todo el que hizo cosas malas ese dinero viene para atrás el estado necesita ese dinero hay mismo momento en ese mismo caso método también porque corrupción ese dinero también de la de los hay mismo tú sabes a provecho millones millones que no aparecen tú sabes en ese mismo porque estamos hablando de falco estamos hablando de todo lo que está pasando se necesita también el pueblo que tenga su dinero para atrás el nuevo pld hay mucha gente jóvenes pero ellos saben tienen que aprender que lo que pasó anterior no puede repetirse hay que seguir trabajando para que el pld tenga mucha gente jóvenes y que vean lo que está pasando hoy día para que mañana no pasen lo mismo porque todo se basa es a la política de dinero pública dominicana necesita un verdadero como se dice como se dice un verdadero transformación para que ahora que crea que va a salir con la suya lo piense mira el presidente le subió a los policías los médicos los pies le van a subir pero también tiene que aprender que no puede cometer errores hay policía que cree que va a cometer errores el el mismo presidente le hace un llamado y cancela esa esa policía si hace la cosa mala recuerden no estamos aquí estamos también cuidando a nuestros oficiales nada más no es vemos lo malo lo malo no mira ahí salió unos oficiales ahí dando la palabra de dios eso no se ha hecho eco pero si vemos videos de ellos dando golpes o lo que sea eso se sube pero también vemos lo bueno digo eso porque cae a colación hay mismo tema trabajemos también con el deporte como vuelvo le repito para que los niños de ahora los jóvenes tengan la mente en en ese renglón no solamente la corrupción recuerda te suscribiste a mi canal no se te olvide para que te enteres de todo vuelvo le repito se habla de todo de todo hasta la próxima sigue con nosotros que tú dices con miguel el visto de pinto la policía despisto como un gretti por eso vio la gente hablando muchas veces